Ay, estoy gorda, vieja. Ahora les prefieren flacas y planas. Antes hacían filas para admirarme y ahora dicen que soy analógica. Yo era la más cara y ahora me quieren apagar. No tienes que cambiar tu tele por el apagón analógico. Desde ahora se puede convertir a digital con BTV. Y ustedes seguirán funcionando y lucirán mejor que nunca. Renuévense con los 50 canales más vistos de México y con calidad de video y audio digital. Bienvenidos a la era digital desde ahora con BTV. La mejor televisión al mejor precio.